es rico que vos pio con no engordarlo, vos comés todo lo que querés verdad y vos sabés que no sé por qué hice dieta para engordar y va, yo sabés que ya come ya cagalo verdad automático cuántas 5 veces al día veo acá y 5 no yo soy extra y saludo de familia yo viste que yo soy huesuda comés nada, esto me voy a comprar para vos de choclo, comés de choclo, no te vas a gordar este es un chiquitito nomás, no te vas a gordar